Hola, te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el viernes 6 de agosto de 2021 con los titulares de las principales noticias. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos al resumen de las noticias. Estados Unidos endurece las reglas para los vehículos a combustión, retomando algunas medidas que habían sido promulgadas en la administración de Barack Obama. Entre otros, a partir de 2026, la eficiencia de los vehículos a gasolina debe ser de 52 millas por galón y esperan que para 2030 la mitad de los vehículos vendidos sean eléctricos. De acuerdo con un estudio de la organización Influence Map, una vez Joe Biden fue elegido presidente de Estados Unidos, 25 de las empresas más grandes, productoras de gas y petróleo, aumentaron sustancialmente su pauta en Facebook, promoviendo las energías de origen fósil. El Banco Central de Venezuela informó que a partir del 1 de octubre entrará en vigencia el bolívar digital y que se eliminarán seis ceros a la moneda del país. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, informó que por segundo mes consecutivo se redujeron los precios mundiales de alimentos. Por segunda semana consecutiva, la solicitud de desempleos en Estados Unidos bajó, quedando en 385 mil. Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, informó que es posible que empiecen a reducir el apoyo a la economía en un par de meses, ya antes de lo que se había anunciado. En junio, el déficit comercial de Estados Unidos llegó a una cifra récord y quedó en 75 mil 700 millones de dólares. Moderna informó que su vacuna contra el COVID-19 sigue siendo efectiva, incluso seis meses después de aplicada la segunda dosis. Haciendo caso omiso a la solicitud de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para postergar un par de meses la aplicación de terceras dosis de la vacuna contra el COVID-19 y así priorizar a los países más pobres, Alemania, Francia e Israel continúan con sus planes de aplicar esta dosis adicional a personas mayores y con problemas de salud. De la misma forma, Chile anunció que pondrá una tercera dosis a quienes recibieron la vacuna Sinovac, que será reforzada por la de AstraZeneca, a la población general, y la de Pfizer, para quienes tienen problemas de salud. La emisora estatal china, CCTV, informó que el presidente Xi Jinping espera que su país aporte al mundo este año 2.000 millones de vacunas contra el COVID-19. American Airlines informó que en algunos vuelos y en aviones que cuentan con el sistema Wi-Fi de vía SAT, ofrecerán a los pasajeros 30 minutos gratis de conexión para acceder a la red social TikTok. Como parte de un plan de ahorros y frente a los problemas sufridos en los últimos años, se conoció que a finales del 2020, el fabricante de aviones Boeing disolvió una unidad de inversión interna conocida como NEXT. Tal como habíamos anunciado hace unos días, ya está operativa una gran actualización al software que administra la criptomoneda Ethereum. La actualización fue llamada London, y entre los cambios, modifica la forma como se calcula el valor de las transacciones y hará que sea menos volátil. En los mercados accionarios, la jornada del jueves en Asia y Oceanía arrojaron una jornada con resultados mixtos, y Europa y América cerraron principalmente con ganancias. Los índices S&P 500 y Nasdaq cerraron con máximos históricos, mientras que los principales índices de Brasil, Colombia, México y Perú cerraron con pérdidas. La jornada del viernes fue muy negativa en la mayoría de mercados principales de Asia y Oceanía, y Europa inicia la jornada con tendencia al alza. Ayer, el precio del petróleo subió y quedó en el índice WTI a 69.15 dólares por barril, y en el Brent a 71.30 dólares por barril. La onza de oro bajó y se cotizó a 1.804.20 dólares. En criptomonedas, el Bitcoin volvió a superar la barrera de los 40.000 dólares, y el viernes se encontraba alrededor de los 40.600 dólares. Ethereum siguió su ascenso y se cotizaba alrededor de los 2.750 dólares. Cerramos con las principales noticias de los deportes. En los Juegos Olímpicos, en la jornada de hoy, en fútbol masculino, México venció 3 a 1 a Japón y se quedó con la medalla de bronce. Y hoy, también se disputa la final de fútbol femenino entre Canadá y Suecia. Mañana se definirán el primer y el segundo lugar en nombres, con el partido de Brasil versus España. El medallero no ha tenido cambios en las primeras posiciones. China sigue en el primer lugar, seguida de Estados Unidos y Japón. Y en países de América Latina y el Caribe, siguen apareciendo Cuba, Brasil, Jamaica, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, Colombia, México y Argentina. El FC Barcelona informó que el jugador argentino Lionel Messi no continuará la siguiente temporada con el equipo por obstáculos de índole económica. El motociclista y nueve veces ganador de títulos mundiales Valentino Rossi anunció su retiro. Y en ciclismo, Tadej Pogacar, vigente campeón del Tour de Francia, anunció que no participará de la Vuelta a España, que iniciará el próximo 14 de agosto en Burgos. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360 y te invitamos a que te suscribas en tu directorio favorito de podcast buscándonos como Gerentes 360. También encontrarás este y todos los episodios de Noticias Diarias de Gerentes 360 en nuestra página web www.gerentes360.com. Te recordamos que Noticias Diarias de Gerentes 360 se publica de lunes a viernes en horas de la madrugada de América y es un corto podcast con los titulares de las principales noticias en el mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia para empezar el día bien informado. Además, todos los lunes, martes y el lunes es festivo o feriado en Colombia, vamos en vivo con nuestro programa principal de Gerentes 360 a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Este programa es un videoblog de unos 35 a 45 minutos de duración donde además de las noticias, contamos con entrevistas, invitados, análisis y mucho más. Lo puedes seguir en vivo ingresando a www.gerentes360.com y un par de horas después de finalizar la transmisión en vivo encontrarás la versión de solo audio en los principales directorios de podcast. ¡Feliz día! Éxitos en tus negocios y nos vemos o nos escuchamos pronto. En Noticias Diarias de Gerentes 360 agradecemos el apoyo de nuestro auspiciador Clases.pip y su Masterclass VIP gratuita de e-commerce exitoso. Recuerda que te puedes inscribir en www.internetconresultados.com para llevar tu e-commerce a un nuevo más alto nivel. Eso sí, una advertencia. Esta clase es para empresarios, emprendedores y miembros de la alta gerencia en la que se compartirán secretos que harán cambiar la forma como piensas el comercio electrónico de tu organización. No esperes más y separa ya tu cupo ingresando a www.internetconresultados.com ¡Gracias!